Vuelvo con el Camus hablando trágico medias Dreamer Love Pon tu cuerpo en la pared o chupa por tu fama cuando no la puedas ver Es simple, prensó las propinas y sueñó verla con leggings Todo se fue cambiando por rutina el feeling Ponerse medallas es llamar la guerra a gritos Ni Dios ni ella te devolverá lo que has perdido Ni tanta miseria como pobres en Nigeria Ni tanta riqueza trabajando en una pizzería La impotencia de no poder cambiar cosas La envidia más peligrosa que las hostias Yo no reflejo a los niñados hoy en día Solamente a los nocturnos perdidos en monotonías Ni después de tanto pensar ser como vosotros La verdad os duele tanto más que puñetazos Creo en el karma y esa mierda desde ahora Os van a joder a todos haciéndolas pagar La sin hueso, mira, no sabemos lo importante La desgracia viene sin avisar y con acompañante Hay que estar listo pa' lo que venga de repente Siempre he estado en la lucha, nunca me permití quitarme los guantes Será cuando toquen o cuanto antes, buitre El diablo seduce, te hace sudando del vientre Tu rap es cutre, una imitación como latre La sin hueso lo lute y tu nena, qué deleite Qué debut y no hay debate, buceas en mi váter Tu cuerpo me habla y pone mi razón en mute Nena, no hay empate, pinta en bastos, no sirve en tus tréboles En el idioma de las posturas hay metáforas y pérboles No estoy cogiendo asco a todo demasiado Si te beso me excito, si rapeo me excedo Tengo este rap y este rollo y es lo de menos Ni más sentido pésame por tu integridad que se ha ido No estoy cogiendo asco a todo No estoy cogiendo asco a todo